holi holi para este día de la mujer vamos a hacer esta hermosa cajita decorativa multiusos es diseño de maría zapata y lo imprimí en un tabloide la impresión es en hoja gruesa en tipo cuché ahora vamos a pasar a recortar aquí está listo ya el recorte si te puedes dar cuenta toda la orillita está punteada todos esos puntitos hay que marcarlos para poder proceder al doblez voy a utilizar mi tapete de corte para que se pueda apreciar un poquito más voy a ayudarme con este palito de brocheta con la puntita y para guiarme voy a utilizar esta tarjeta puedes utilizar también una regla entonces lo voy a poner sobre la línea punteada y voy a ejercer presión de esta manera para que quede marcado y así poder hacer el doblez queda más fácil para poder doblarlo voy a proceder a hacer este marcado primero aquí de todo el contorno de este corazón para después pasar a las pestañitas ya que ahí también tenemos un doblez que debemos marcar si te fijas aquí en las pestañitas me faltó cortar un pedacito que es esta línea que está aquí simplemente hay que cortarlo así recto para que nos quede de esa manera la pestañita nos debe quedar así un cuadrito con pestañita y así a lo largo de todo el corazón y aquí se alcanza a ver la línea punteada la cual también tenemos que marcar con nuestro palito de madera para que pueda hacer el doblez entonces vamos a marcarlos todos y ahora sí con mucho cuidado voy a pasar a hacer el doblez recuerda que ya están las líneas marcadas entonces al momento de tenerlo ya también marcado con nuestro palito de madera va a ser más fácil doblarlo y ahora sí vamos a pegar vamos a aplicar ya sea silicón frío, caliente o cinta doble cara en esta pestañita pequeñita que queda aquí yo en esta ocasión voy a utilizar silicón caliente y lo voy a pegar de esta manera aplico bien poquito y sujeto muy bien y mira como solita va tomando su forma aplico de nuevo silicón, posiciono y solita va agarrando esa forma bonita de corazón así va quedando la tapita de esta cajita y vamos a agregar la pestañita pequeña que va ahí entonces hay que hacer lo mismo, marcar y doblar aquí estoy doblando todas las pestañitas y mira como la rayita del medio la vamos a doblar a unir color con color de esta manera va a quedar y ahora sí hay que acomodarla de esta forma para que nos quede aquí es donde vamos a aplicar el silicón por esta partecita y simplemente hay que posicionar hazlo con calma y posicionalo muy bien para que veas que quede bien a la línea y que no quede sobresalido por otro lado simplemente hay que acomodarlo hacemos un poquito de presión en esta parte y ahora sí a reforzar la pestañita que quedó por aquí para unirla y que ya quede nuestra tapita lista son dos pestañitas las que lleva entonces haremos lo mismo con las dos partecitas pegamos y de esta manera nos queda la tapita de nuestra caja y esta es la base y vamos a hacer lo mismo de esta manera quedó y es muy fácil de ensamblar simplemente hay que posicionarla arriba la acomodamos muy bien y aquí queda lista es una cajita muy práctica, es multiusos puedes agregarle chocolates, flores eternas o cualquier tipo de detallito que tú le quieras agregar aquí adentro cartitas, notitas, etc. y recuerda que si este video fue funcional para ti o tu emprendimiento no olvides suscribirte, regalarme mucho amor, comenta y comparte y sin nada más que decirte, bye